La directora municipal de educación del municipio de Marcovia, la licenciada María Antonia Pérez, este día dio a conocer que se continúa distribuyendo la merienda escolar a los 158 centros educativos que tiene el municipio. La merienda escolar pues ahorita vino para 55 días, ya se hizo la debida distribución. Esta merienda pues todos los días está siendo elaborada en cada centro educativo para que nuestros niños se beneficien. Recordemos que hay niños que tienen muy pocos, escasos recursos económicos y 9, 10 de la mañana que esta merienda llega, los niños pues reciben esa alimentación y reciben clases, prestan más atención a las clases. Asimismo, la licenciada Pérez expresó que hasta el momento ningún centro educativo de Marcovia ha tenido algún problema con los alimentos y se ve la participación de los padres de familia al momento de la preparación de la comida. En Marcovia todos los centros educativos son beneficiados con la merienda escolar. Los docentes pues se les da la merienda al padre de familia, se les asigna el día y ese día la merienda ahí está. En Marcovia no tenemos ese problema, gracias a Dios. El Programa Nacional de Merienda Escolar tiene como propósito brindar un plato de alimento a la niñez que está matriculada y asiste a escuelas públicas del país. Informó para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Elisión de Mías, Córdoba.